La típica lata. Una lata de cierto refresco tiene un volumen de, como todos, 333 centímetros cúbicos. Dice, la chapa utilizada para las bases es doble de cara que la utilizada para la cara lateral. Calcula las dimensiones de la lata para que el coste de fabricación sea el menor. Entonces, tú tienes una lata, que es un cilindrín. Cilindro! Si tú desarrollas el cilindro, te queda una cosa así. Que, tú ahí ves un cilindro desarrollado, ¿no? Pues yo veo una picha. Está rarísimo. Bueno, cada uno ve lo que quiere. Entonces, ¿qué parámetros tiene un cilindro? Radio y altura. Ahí está, ¿no? Me piden que el área sea mínima. ¿Cuál es el área o la fórmula del área de un cilindro? Es pi R cuadrado o pi R cuadrado. ¿Vale? Dos pi R cuadrado. Más esto, que eso tiene que medir la altura. Dos pi R. ¿Te acordaba de esto, no? ¿Sí? Bueno, yo no se acuerda. Si te haga factor común, te haría una cosa así. ¿Qué pasa? Que además te dicen que las bases cuestan el doble de cara que la cara lateral. Entonces aquí, tendría que poner un 4. ¿Vale? Yo no. Pues cuesta el doble. El doble lo multiplico por 2. Esto lo dejo normal. Entonces aquí tendría que poner 2R. El caso es que siempre tengo dos variables. Radio y la altura. Y necesito encontrar una fórmula que relaciona las dos. Aquí, ¿qué me dan el volumen? Pues recordando que el volumen de un cilindro es 4 tercios de pi R cubo. Yo puedo escribir aquí que 333. ¿Qué es eso? Uy, no. ¿Cuál era la fórmula del volumen? ¿Cuál he puesto yo? Se me ha ido la perola. He puesto la de la esfera. ¿Qué estaría pensando yo? ¿Cuál es la fórmula del volumen del cilindro? No te acordaba ni de esto tampoco. Pi R cuadrado por la altura. La de la base por la altura. Entonces con esta fórmula ya puedo relacionar las dos. ¿Vale? Que despejo el radio y la altura. La altura. Que aparece en un lado nada más. ¿Vale? Entonces la clave de todos estos problemas es esto. Encontré las dos. Una que es la que hay que optimizar y la otra la que relaciona los dos parámetros que tiene. Entonces me quedaría. La voy a poner separada. Que el área es 4 pi R cuadrado más 2 pi R por la altura que es 333 partido pi R cuadrado. ¿Vale? Y esta es la función que tengo que optimizar. O sea, la tengo que derivar igual a la 0. La voy a poner bonita primero. ¿Vale? Y ahora la deriva. La prima sería 8 pi R y acordándote la derivada de 1 partido R que es menos 1 partido R cuadrado. Y ya está. La optimización es igualada a 0. y despejado. Y despejado. Y de ahí saca radio. Hay que demostrar si efectivamente un máximo o un mínimo. Da 26. Me dan 2,98. No sé lo que estará bien o mal. Y tengo que demostrar que es un máximo o un mínimo. Entonces me cojo un número a la izquierda. Por ejemplo, el 0. El 0 no lo puedo coger. El 1 y el 4. Y lo sustituyo. Hago F' de 1 que sería 8 pi menos 666. Está claro que es negativo. ¿Vale? Y 8 pi por 4 menos 666 partido 4 al cuadrado. 58,9. Positivo. Entonces pasa de decreciente a creciente que es un máximo. Entonces sería el radio y la altura sería pues sustituir aquí. Aproximadamente 11,94. Cógete una lata y verás que efectivamente mide eso. En tu casa te coge una lata y la mide. Y verás que está hecho porque es verdad que es como menos dinero gastar las latas. Recuerda que dices que la matemática no va a empanar yo no lo uso nunca en la vida real. Tonto. para hacer las latas para ahorrar se usa las matemáticas. y verás. Tonto. Tonto. Tonto.